Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro una vez más a este su canal de lectura y hoy vamos a compartir la lectura de un poema muy sencillo que es El remordimiento de Jorge Luis Borges y cuando digo sencillo no hablo de su poesía sino tal vez del tiempo que nos va a tomar esta lectura pero que la voy a hacer a petición de un gran amigo que tiene también un canal de viaje y literatura que se llama Las mil y unas rutas para que después de escuchar este poema se dirijan allá y se puedan suscribir y conocer su contenido aquí lo tengo a mi lado y voy a dejar que se presente para todos ustedes. Hola Andrés buenas noches para mí es un placer un gusto estar en su canal lo sigo desde hace bastante tiempo y gran parte de los poemas y de la literatura que leo en mi canal lo que comparto con amigos a través de mis viajes es del canal y me gusta mucho como usted declama los poemas y los cuentos que lee en su canal entonces pues para mí es un placer estar aquí y pues muchas gracias por por leer el poema que le pedí porque yo le pedí a Andrés Felipe hace poco que nos vimos que quería que él con su grandiosa voz leyera este poema El remordimiento un poema que me gusta mucho y uno de los mejores poemas que le dio Jorge Luis Borges y pues él dijo sí de una hagámosle y pues acá estamos muchas gracias amigos y los espero por el canal Las mil y unas rutas un canal de viajes con un toque de literatura bueno agradezco entonces a Andrés la recomendación porque tal vez yo había leído este poema pero a petición de él me puse a detallarlo un poco más y sería interesante comentarlo después de la lectura pero dice algo así el remordimiento he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida para la tierra el agua el aire el fuego los defraudé no fui feliz cumplida no fue su joven voluntad mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje naderías me legaron valor no fui valiente no me abandona siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado bueno entonces me gustaría Andrés que nos contaras a las personas que están siguiendo como esta pequeña cápsula podcast esta pequeña píldora qué es lo que más te llama la atención del poema o qué te impactó de él para invitarme a compartirlo con los amigos de lecturas a blanco y negro si Andrés es un poema que ya me llama mucho la atención porque precisamente el del título ya el poeta nos anuncia lo que nos va a explicar lo que es un poco de culpa o un poco de nostalgia al ver que el tiempo se fue se le fue la vida y no fue feliz y es una reflexión tremenda porque yo cuando leí este poema me hice la siguiente pregunta es yo soy feliz estoy siendo feliz o qué es lo que me hace feliz no porque fíjate que cuando yo escuché el poema en la voz de borges él ya tenía una edad bastante avanzada y cuando él leyó el pueden vivir la entrevista que le hicieron en sus ojos pudo ver la tristeza y ese y ese aire de resignación o de remordimiento más bien al al ver que él vivió la vida o se entregó la vida de otra manera y se le olvidó ser feliz y él puede el poema nos dice exactamente eso él se entregó al arte al borges fue una persona es supremamente lectora fue una persona muy ilustrada una persona muy intelectual y de hecho hay una frase del que dice que él no se no se enorgulló celos de lo que escribió sino que lo que de los libros que ha leído una persona muy muy letrada y toda su vida se dedicó a eso a la tarea intelectual a la tarea del arte a construir la creación literaria y escucharlo decir a él que que no fue feliz un hombre tan intelectual un hombre tan tan famoso eso la verdad me causó un impacto tremendo y me hizo reflexionar en torno a la vida en torno a la que somos como seres humanos y hace poco lo comentaba yo en un viaje en mi canal yo le decía a las personas no esperen a que a que lleguen a cierta para darse cuenta de que pudieron ser felices para darse cuenta de que la felicidad estuvo todo el tiempo ahí pero que muchas veces creemos que somos eternos que la vida dura para siempre y somos un paso un paso por esta vida corto y no aprovechamos los pequeños momentos o no aprovechamos para para ser felices y eso precisamente le le sucede a la voz poética de este poema el remordimiento que le pesa o le se arrepiente no haber sido feliz en este juego hermoso que él llama la vida no entonces pues la invitación es amigos a que reflexionemos un poco en torno a eso que nos hace felices y para qué vivimos para qué vinimos a esta tierra es una de las preguntas que más nos hacemos no le hemos podido responder no sabemos quiénes somos para dónde vamos porque vinimos al mundo estamos en este cuento de la aventura de vivir y yo creo que hay que hacerlo lo mayormente agradable posible y cómo se hace agradable la vida siendo feliz entonces es bueno un poco repensarse en eso que nos hace felices estamos siendo o no felices y la invitación que finalmente o para mí es la reflexión más grande que me dejó el poema pues yo iba a decir más cosas pero es que con ese análisis ese análisis está muy completo hay un hay un verso que me parece muy importante en el poema de Borges y es mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida no es decir qué tanto nosotros corremos riesgos porque todos conociendo al poeta que fue Borges que fue un hombre entregado como usted lo decía al arte a las bibliotecas no a ese encierro de pronto ya a esa edad el pensar cuánto dejé de vivir aunque él decía que vivía en el paraíso que era la biblioteca pues también no corrió riesgos en esto que llamamos vida y es muy interesante esa esa reflexión que 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 nos deja el poeta y que esté muy bien la acaba de decir entonces amigos esto ha sido una pequeña cápsula un pequeño podcast para para compartir un poema me encanta que mis amigos disfruten del canal y quieran compartir pues sus gustos literarios con con esta comunidad de lectores que hemos formado acá por último y ya para despedirnos le voy a decir entonces Andrés que nos dejes una invitación de por qué debemos suscribirnos al canal de las mil y unas rutas muchas gracias Andrés por la invitación muy contento de haber estado aquí pues nada amigo yo lo único que hago en mi canal es es tratar de demostrarle a la gente que si es posible ser feliz que si es posible viajar yo viajo en moto entonces trato de llenar mi vida experiencias a través de los viajes y mis vídeos los creo con el único objetivo de que las demás personas vean que no es tan imposible viajar en moto y no es costoso se puede viajar se pueden llenar de experiencias en estas rutas con poco presupuesto y sobre todo que es una forma de como yo digo en mi canal viajar es una forma de sobrevivir sobrevivir a que a este mundo de viajar es una forma de liberarnos de alimentar un poco el alma a través de los paisajes de la naturaleza entonces mi canal van a encontrar viajes rutas un toque de poesía y también si quieren saber algo más de motos ahí también me gusta que es el tema que me apasiona entonces súper invitados si quieren pasar por allá y nada encantado haber estado aquí gracias y como digo en mi canal buenas rutas y muchas gracias andré felipe chao chao bueno amigos y así terminamos entonces con esta pequeña cápsula esta pequeña tal vez improvisación dirán algunos pero ha sido un placer volver a compartir con ustedes nos vemos una próxima lectura en la que les traigo una sorpresa poética colombiana espero les guste mucho un abrazo grande y nos vemos aquí en lecturas a blanco y negro